Yo pienso que si un hombre habla, él debería saber de lo que él está hablando. Yo dije, yo de seguro estoy de acuerdo con usted. Él dijo, hubo un predicador que yo oí, que si yo alguna vez puedo ver al hombre, dijo, yo nunca lo oí, sino que oí de él. Si yo alguna vez puedo ver al hombre, yo lo voy a oír. Y yo dije, eso está muy bien. Él dijo, él vino a un lugarcito aquí, llamado Acton. Es un campamento metodista. Y el hermano Wood me miró. Y yo me neé mi cabeza. Él dijo, la hermana anciana, fulana de tal, allá arriba en la colina, yo no recuerdo su, él nunca la llamó hermana, sino señorita fulana de tal. Tiene como unos 65 años. Dijo, ellas estaban muriendo de cáncer en el estómago. Y dijo, ella tenía doctores aquí de Louisville. Y dijo, ellos tienen una granja bonita allí. Dijo, y ellos tenían los recursos. Ellos la llevaron a Louisville para una operación. No le hizo ni una pizca de bien. Ellos la abrieron y la volvieron a coser. El cáncer ya se había extendido por toda ella. Dijo, ella se fue muriendo gradualmente por algunos meses. Dijo, finalmente llegó a un lugar que ella estaba en tan mal condición. Y yo, perdónenme, mi hermano, mi hermana, dijo que ellos, yo solo lo voy a expresar de la manera que él lo dijo. Ella ni siquiera se podía subir al orinal. Ellos no podían poner uno debajo de ella. No la podían levantar a esa altura. Ellos tenían que usar una sábana especial, una sábana de hule, y luego una sábana especial. Dijo, mi esposa y yo íbamos allá cada mañana y cambiábamos. Mi esposa cambiaba su cama. Y yo le ayudaba a sacar las sábanas de debajo de ella y lo demás. Y dije, ella solo estaba. El doctor dijo, solo dele un poco de morfina o algo para mantenerla lo más confortable posible hasta que muera. Dijo, ella tenía como unas dos semanas para vivir. Y él dijo, vino aquí un predicador de aquí de Indiana. Y tenía aquí en el campamento metodista. Él dijo, hubo varios cientos de personas que se congregaron allá. Ellos dijeron para oír a ese predicador. Y él dijo, y esa noche, dijo, mientras él estaba predicando, dijo, su hermana estaba sentada allá atrás, la cual es la señora fulana de tal que vive aquí en otra colina. Y dijo, se suponía que ese predicador tenía alguna u otra cosa con la que él le podía decir a la gente acerca de lo que ellos habían hecho y por qué estaban enfermos y todo tocante a eso. Y dijo, yo había oído tocante a eso, pero por supuesto yo no creí una cosa tan radical como esa. Y él dijo, pero sea como sea, esa mujer esa noche estaba sentada en la reunión y mientras el ministro estaba hablando, él volteó hacia esa mujer y ella estaba sentada en la parte de atrás del edificio. Y dijo, cuando usted salió de su casa esta noche, usted allá atrás, señora fulana de tal, dijo, usted recogió de un tocador un pañuelito azul, mejor dicho, un pañuelito con un diseño azul en la esquina de él. Y usted lo puso en su bolso y dijo, usted está orando allá atrás por su hermana mayor, quien se está muriendo, cuyo nombre es Sultana de tal y que vive allí en la colina. Dijo, el Señor ha oído sus oraciones. Ahora tome ese pañuelito y póngalo sobre su hermana y el cáncer la dejará. Bueno, dijo, como cerca de medianoche, esa noche, yo pensé que tenían el ejército de salvación allá arriba en la ladera de la colina, con todo el griterío y los gritos a voz en cuello. Yo no quiero avergonzar a nadie. Pero ese era Ben. Y está sentado aquí, el hermano Ben, ustedes están familiarizados con ese berrido de amén que él da cada noche allá en la reunión que sacó del lugar. El hermano Ben había llevado a la mujer allá, la llevó a ella, a su hermana, y había puesto el pañuelo sobre ella, y Ben lo creyó, así que le empezó a gritar antes de que sucediera. Así que él se estaba regocijando antes de tiempo, así que el hermano Ben, él dijo, yo pensé que la mujer había muerto. Bueno, dijo, era casi medianoche, así que a la mañana siguiente, dijo mi esposa y yo fuimos allá, y dijo, ¿sabes qué? Dijo, esa mujer estaba levantada, cocinando su desayuno, comiendo pasteles fritos de manzana. ¿Cuántos de ustedes rebeldes saben lo que es un pastel frito de manzana? Oh, qué cosa. A mí me gustan mucho. Me gusta ponerles melaza. ¿Ven? Y yo, yo, yo no soy un metodista, yo soy un bautista, me gusta bautizarlos con melaza. Como ustedes saben, ponerles bastante sobre ellos, luego comérmelos con mantequilla caliente. Y mmmm. Así que luego cuando ella estaba comiendo estos pasteles fritos de manzana, y dijo, casi hizo que mi esposa y yo nos cayéramos para atrás, y dijo, y si tú no crees eso, señalando con su dedo, dijo, yo te llevaré allá arriba y te mostraré a ella ahorita. Ella está. Y el anciano, sentado allí, dijo, eso es correcto. El otro anciano, ¿ven? Y yo dije, oh, yo le creo a usted. Él dijo, ellos me dicen que el hombre viene aquí, a Campbell's Bill, al estadio. Y dijo, yo voy a ir allá para oírlo, y yo voy a hablar con él. Yo dije, sí, señor. Y él dijo, y yo le voy a preguntar qué fue eso que le pudo decir a él tocante a esa mujer y saber que ella iba a sanar. Dijo, mira, yo sencillamente no lo entiendo. o yo dije, eso es verdaderamente fenomenal. Yo dije, ciertamente lo es. Y yo pensé, señor, tú ayúdame ahora. Yo no sé qué decir enseguida. Pero yo recuerdo que mi madre anciana me solía decir, dale a la vaca la cuerda suficiente y se colgará sola, como ustedes saben. Así que esa, esa es una buena expresión sureña que es verdad. Yo pensé que vería cuánto verdaderamente le importaba. Yo lo saqué del tema. Yo dije, ¿le importaría si yo como una de esas manzanas? Él dijo, las avispas se las están comiendo. Me imagino que tú puedes comer una. ¿Saben ustedes lo que es una avispa? Solo andaban alrededor chupando las manzanas. Era como a mediados de agosto. Y yo recogí una y la restregué en esos pantalones sucios ensangrentados y le di una mordida. Dije, qué cosa, está exquisita. Dijo, oh sí, está exquisita. Yo dije, ¿qué tanto tiempo, qué tan viejo es ese árbol? Bueno, él dijo, yo lo planté. Yo dije, oh. Él dijo, tiene como unos 48 años. Él dijo, ¿ves dónde está esa chimenea vieja allá en la colina? Dijo, yo nací allá. Él dijo, y cuando mi papi murió, él dijo, nosotros construimos esta casa aquí. Y dijo, y entonces, yo me cambié aquí y todos mis hijos han nacido aquí. Y él dijo, yo he vivido aquí desde entonces y yo planté ese árbol allí cuando era una cosa pequeñita y yo, yo he crecido con el árbol. Sí, señor, lo veo. Yo dije, me fijé que todas esas manzanas se están cayendo. Él dijo, sí, sí. Yo dije, las hojas se están cayendo. Sí, señor. Yo dije, eso es extraño. ¿No lo es? Él dijo, ¿qué quieres decir? Yo dije, como usted sabe, no hemos tenido una helada y sin embargo, esas hojas se están cayendo. Y yo dije, esa es la razón que venimos aquí a cazar en la hondanada. Las hojas de los árboles se están cayendo. Y yo dije, me pregunto, ¿por qué se están cayendo antes de que les llegue cualquier helada? Oh, él dijo, ellas caen antes de que les llegue la helada. Y yo dije, sí, señor. Y yo dije, ¿qué las hace que se caigan? Él dijo, bueno, la vida las dejó. Yo dije, lo veo. ¿Y a dónde se fue la vida? Él dijo, regresó abajo del árbol a la raíz del árbol. Oh, lo veo. Yo dije, en otras palabras, si esa hoja se quedara allí y la vida se quedara allí arriba, sostendría ahí a la hoja. Oh, sí. Y yo dije, entonces la hoja se cae del árbol, la vida se va abajo para esconderse en la raíz. Sí. Yo dije, ¿por qué se va allá abajo? Bueno, él dijo, si se quedara allá arriba, el invierno mataría el árbol. La vida tiene que bajar y entrar en la raíz en el terreno cálido para preservar la vida, para traer otra hoja en la primavera que sigue. Oh, yo dije, lo veo. Y cada vez que sube, ¿le produce a usted un montón de manzanas y lo demás? Sí, eso es correcto. Yo dije, bueno, señor, me gustaría hacerle una pregunta. Él dijo, muy bien. Yo dije, le pido que me diga qué inteligencia le dice a esa hoja antes que haya, o mejor dicho, a esa vida que está allá arriba en ese árbol. ¿Qué inteligencia le dice a esa vida? Huye de allá arriba y baja a las raíces porque si tú no bajas vas a morir. Y yo dije, luego, luego en la primavera del año trae otra hoja. Yo dije, mire, ¿qué es lo que la hace bajar a la raíz del árbol? Oh, él dijo, eso es la naturaleza para que el agua baje. Yo dije, muy bien. quizás yo le eche un balde de agua allá a ese poste y como mediados de agosto bajará a la parte baja del poste y subirá otra vez a la siguiente primavera. No, no lo hará. Yo, yo dije, ¿por qué no lo hará? Bueno, él dijo, no es natural para él. Yo dije, ¿qué es la naturaleza? ¿Quién gobierna la naturaleza? ¿Por qué entonces no lo hace por el pino? se queda allá arriba. ¿Qué diferencia, qué es lo que hace la diferencia entre ellos? El anciano lo pensó un momentito. Yo dije, ¿ve usted, señor? Yo dije, tiene que haber una inteligencia porque el árbol no tiene inteligencia. Tiene que ser dirigido. No es un aparato mecánico. Es una inteligencia que envía la vida abajo a la raíz del árbol como la muerte, sepultura y resurrección. Vivió todos esos años y no pudo ver la vida. Yo dije, yo tengo, yo soy un misionero y yo he oído todas, yo les estoy diciendo esto a ustedes, yo he oído todas las diferentes ideas, Buda, hindú, y las diferentes teorías, pero todas ellas están erradas. El cristianismo está basado sobre la sepultura y la resurrección, no la reproducción, sino la resurrección. No sale algo que se parece, sale la misma cosa que descendió el mismo Jesús. Si ustedes se fijan, Dios testifica cada día de nuestra vida. El sol nace en la mañana, a las diez está en su adolescencia. a mediodía está en su fuerza total y se pone en la tarde. Ese es el fin de él únicamente para salir otra vez. Nacimiento, vida, muerte, resurrección, constantemente, Dios testificando en la vida. La savia del árbol baja a las raíces para producir la vida otra vez al siguiente año. Nosotros somos, ustedes y yo estamos colgados en el árbol de la vida. Nosotros somos, nosotros somos el fruto de ese árbol. el anciano, después que él se quedó allí por un momentito, él dijo, yo nunca pensé en eso. Yo dije, usted no me ha contestado mi pregunta. Yo quiero que usted me diga qué inteligencia controla esa vida que se va abajo en ese árbol. Esa inteligencia le puede hablar a esa vida, no al árbol, sino a la vida. La vida que está en ustedes, ¿ven? La que controla esa vida y la hace bajar ahí y la esconde. como Job dijo, escóndeme, que me escondieses en el Seol, que me guardes en el lugar secreto y luego la trae de nuevo en la primavera. Y él no me podía contestar. Yo dije, la misma inteligencia que le habla a la vida en ese árbol y le dice, escóndete si esperas vivir. Esa es la misma inteligencia que me dijo que le dijera a esa mujer que creyera para que viviera. Él dijo, tú no eres ese predicador. Yo dije, sí, señor, yo soy. Allí, en ese terreno ese día, con una pequeña historia sencilla, yo sé que se está haciendo tarde, yo estoy muy, ya debería haber terminado, yo tengo, hay algo más que va con ello, pero en ese terreno ese día, por medio de solo una cosita sencilla, del hombre viendo la vida, yo lo guié a Cristo. el año pasado yo regresé otra vez y su viuda estaba sentada en el porche cuando yo llegué. Ella me recibió con sus manos apretándome las mías. Ella dijo, hermano Branham, él murió en la fe del Señor Jesús. Él ha partido al hogar. el que cree en el Hijo tendrá, puede ver la vida. Entonces no es difícil para nosotros el poder ver que hay algo que controla nuestras vidas. Estamos aquí buscando eso para buscar vida y vida en abundancia. Y yo le pido a Dios esta mañana en este desayuno que tengamos vida en abundancia. y él quien le puede hablar al árbol con su inteligencia y el árbol rápidamente obedece el llamado del Maestro para que se esconda si espera tener vida. Y yo sé de otro gran escondedero para así preservar la vida. Escondámonos allí esta mañana no en un refugio para bombas sino debajo de sus alas escondámonos. ¿Podemos orar? Nuestro Padre Celestial oh nosotros sabemos que hoy en día aún ahorita estamos cubiertos con vida. La sentimos. Vemos al sol levantarse ocultarse. Observamos las flores a medida que ellas florecen y luego las hiere la helada y el proceso fúnebre viene enseguida las lluvias de otoño y lloran grandes lágrimas y las entierran. Ellas yacen en la tumba y se pudren pero eso no es el fin de ello. Tú has preservado la vida de ellas y luego tan pronto como el sol se empieza a levantar no importa si a esa semilla se le ha puesto una roca grande sobre ella o si se ha derramado sobre ella metros de concreto en el invierno donde esa semilla está enterrada cuando ese sol cálido que controla la vida botánica empieza a calentar la tierra esa semilla brota nosotros encontramos lo más tupido de nuestra grama allí a lo largo de las orillas de la acera es la semilla que fue enterrada allí debajo no se puede esconder la vida la vida tiene que brotar la podemos poner en una canasta y enterrarla en el fondo de la canasta y colgar la canasta en un árbol pero la pequeña vida crecerá para las alabanzas de Dios oh Dios que no seamos tan cortos de mente tan estrechos sino que solo miremos alrededor de nosotros y veamos a Dios en todas partes y cuanto más podemos ver a Él esta mañana en sus hijos amorosos mientras estamos teniendo compañerismo juntos aquí en Cristo Jesús quien es la vida que todo peregrino Señor nosotros no somos de este mundo nosotros somos peregrinos y extranjeros nosotros somos moradores temporales y mientras los peregrinos de Georgia de Canadá de Texas de todas partes por todo alrededor se han congregado aquí en estos lugarcitos para compartir nuestras ideas y dar nuestros testimonios de su gloria que nos vayamos de esta reunión con abundancia de vida eterna para que podamos enseñar a otros la manera para encontrarla lo pedimos en el nombre de Jesús amén gracias oh está bien gracias se ha pensado que yo soy un aislacionista pero no lo soy ven yo amo el compañerismo y aquí estoy llevando a cabo la reunión allá me apresuro para llegar allá todos ustedes tienen vida eterna así que solo créanlo pero miren solo en un lugarcito yo empiezo a hablar con la gente ven ustedes si algo está incorrecto le empieza a molestar a uno uno lo capta ven y cuando uno hace eso entonces ven eso me despedazo otra vez para la noche ven y yo estoy seguro que los cristianos entienden eso no es no es que yo no los amo hermanos si no fuera por ustedes que sería de mi ministerio que de aquellos allá afuera no importa cuan grande el ministerio pudiera ser no puede ser grande hasta que ustedes lo hagan grande yo no lo puedo hacer por mi mismo se requiere a ustedes y a mi juntos para lograrlo ven por mi mismo no es nada por ustedes mismos no es nada pero juntos el señor produce su ministerio si ustedes no lo creyeran nunca sucedería ustedes lo tienen que creer entonces eso es lo que hace que suceda es porque ustedes lo creen Dios los bendiga yo no lo creería yo no lo creería